A mí me hace levantarme cada día, pensar que hay que seguir luchando. A la gente de afuera que no crean que esto es un Alicia en el País de las Maravillas, porque eso es totalmente mentira. Y pues a los jóvenes que se acerquen a las personas que sí realmente conocemos la historia y que por ningún motivo estamos dispuestas a olvidar esa memoria, no con rencor ni con venganza. Que nuestros seres queridos, la memoria de ellos no quede en el olvido, precisamente para que no se vuelvan a repetir estos hechos, porque eso es lo que no queremos, que se vuelvan a repetir estos hechos, que hayan otra vez madres sufriendo este flagelo de la guerra, eso es lo que no queremos. ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!